hola chicos bienvenidos nuevamente a mi aula virtual hoy estudiaremos la lección 3.12 cálculo de operaciones aritméticas usando factorización para esta clase tiene que echar mano de todo lo que ha aprendido en esta unidad tenga paciencia verá que es una forma fácil de resolver estos problemas no se asuste al verlos así que sin más preámbulos comenzamos un saludo Gracias por ver el video. 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 Bueno, el problema inicial nos pide que utilizando la factorización encontremos el resultado de las siguientes operaciones. 99 al cuadrado menos 1. Usted me dirá, señor, esto lo puedo meter en el calculador y listo, ya lo encontré. Lo cual es cierto. Sin embargo, nos están pidiendo que lo vamos a encontrar de esta forma. Comencemos diciendo que la operación es una diferencia de cuadrados, es decir, 99 al cuadrado menos 1 es como que yo tenga 99 más 1 por 99 menos 1. 99 más 1 es 100. Y 99 menos 1 es 99 menos 1 es 98. Y 5 menos 5 menos 15 es 20. Al multiplicar 50 por 20 tendré 1.000. Y listo. Ya está resuelto. Sin necesidad. Sin necesidad de un calculador. Sin 24. Sin necesidad. Fin. Gracias por ver el video. Veamos ahora un problema más. Calculemos el área de la región sombreada y dejemos nuestra respuesta en términos de pi. Observemos. Tengo dos circunferencias. Una que está en el centro de color blanco que tiene un radio de 34 centímetros, un radio menor. Y un radio mayor de 66 centímetros que llega hasta la parte gris. Cuando dos circunferencias tienen el mismo centro, se le llama concéntricas. La región delimitada por dos circunferencias concéntricas se le llama corona circular. Ahora vamos a calcular el área gris, nuestra corona circular. Y para calcular el área de la región sombreada, debe restarse del área del círculo mayor el área del círculo menor. El círculo mayor tiene de radio 66 y el menor tiene de radio 34. Por tanto, yo tendré 34 al cuadrado, que esto es igual a 34 al cuadrado pi, y 66 al cuadrado, que eso será 66 al cuadrado pi. Como los voy a restar, entonces, el área de la región sombreada es 66 pi menos 34 pi, 66 y 34 al cuadrado. Se extrae factor común pi, y me doy cuenta que tengo 66 al cuadrado menos 34 al cuadrado. Es una diferencia de cuadrados perfectos, y yo puedo factorizar como 66 más 34 por 66 menos 34, siempre con pi como factor. Cuando haya realizado las operaciones, obtendré lo siguiente, que el área de la región sombreada es 3200 pi centímetros cuadrados. Listo, ya lo hemos encontrado. Ojo, lo que hice fue sumarle a 66, 34, y a 66 también le resté 34. El producto de esto fue 100 por 32. Por tanto, yo tengo 3200 pi centímetros cuadrados. Y ya lo hemos encontrado de una forma fácil y sencilla. Gracias. 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 Gracias.